Mami, hey. ¿Sabes lo que pasa? Mami, ¿qué es la policía? Defiendan a sus amigos. Defiendan a sus amigos. Defiendan. Ahí está, los traficos abiertos. Este bobo puede entrar. ¿Pero que voy a entrar? ¿Que voy a hacer? Defiendan, vos también. Fíjate, mi alma tiene un cigarro. Eh, mira, amigo. Él fue a comprar un cigarro, hombre. No, no sé. Más vivo usted. No, lo maligno es que él tiene el cigarro, y encima la señora ya preguntó para quién era. Yo no fumo. Nadie fuma a nosotros, nadie fuma. ¿Cómo? No, no, no. Usted mismo preguntó quién fumó acá. Preguntó quién tenía cigarrillo. Nadie tenía. ¿Por qué mandó usted preguntar? No, no he fumado. ¿Te vaya a comprar? Porque él estaba fumando cuando yo le conocí. ¿Cuándo me conociste? Y ella. Nadie estaba fumando. Dios mío. Bueno. Espero que venga ella y llegara el cuen de... el certificado médico. Espero que usted está filmando. Y todo el chai. Sí. ¿Pero un policía puede estar en un estado de ese? Sí, pero... Pero yo hablé bien con él. ¿Puede correcto? Muy bueno. Mirame. ¿Puede correcto? Mirame. Mirame. ¿Puede correcto? ¿Puede correcto? Sí, me acuerdo. Mirame. ¿Puede correcto? ¿Puede correcto? ¿Puede correcto? ¿Puede correcto? Mirame. Y quiero que...